Ya ven, sí llegamos, pero, pero, se me hace que a veces está sumando aquí en la ventana. Ahí está, ahora sí. Pero hay que, hay que pararla así. A ver, a ver, a ver aquí. A ver, quiero ver la canabiroca. Oye, el moño, ¿dónde está? Cierra tus ojos. Ok. ¿Solo yo? Sí, todos pueden venir. Ay, mira, todos creen que es para ellos. Ven, Abby. Close your eyes. Ay, qué guapa anda mi niña. Qué moño chueco. Espérame aquí, ¿no los abras todavía? Shh, quieto. Hello, my beautiful friends. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Nosotros estamos por acá. Ay, amigos, quisiera platicar con ustedes de lo que me está pasando. Que no me haya pasado con ninguno de mis hijos. Estoy, miren, miren mis ojos. Miren mis ojeras. Bueno, no tengo tantas ojeras porque no soy de las personas que tiende a ponerse ojerosa fácilmente. Pero, o sea, amigos, Benji no duerme, amigos, no duerme. O sea, sí duerme, pero él se despierta por lo menos cada hora. A veces cada 30 minutos. A veces... Y nada más a que yo lo abrace, me lo pegue en la teta y ya. Y se vuelve a dormir en 2, 3 minutos. O sea, nunca me había pasado eso con ninguno de mis hijos. Estoy en shock porque me había dicho la gente, no, que mi niño no duerme, mi niño no... Y yo no entendía, pues yo no comprendía por qué no dormían los niños. Pero resulta que Benji no duerme para nada. O sea, estoy literalmente a punto de la locura. Miren, me levanto con los ojos hinchados, me arden todos los días. O sea, desde que Benji nació yo creo que fácilmente he dormido bien. Que yo me levante y que yo diga, wow, dormí unas dos veces. Así que yo siento como que, Dios mío, dormí, descansé. Una cosa extremadamente loca. Yo, miren, yo he hecho algunas, he tomado algunas medidas para que él duerma. Por ejemplo, le doy su baño antes de dormir. Benjamín, me dijeron que posiblemente no se llenaba con mi teta, que le diera mamila, que le diera fórmula antes de dormir, un bote de fórmula. Le doy, tampoco funciona, no es hambre. Simplemente Benjamín se despierta. O sea, no va a dormir hasta que, corrido yo no sé hasta cuándo. Yo, hambre no creo que sea, les digo, porque le he dado fórmula antes de dormir y no me dura dormido. No sé, no sé si de plano a lo mejor le molesta el pañal mojado. Eso no lo he intentado de cambiarle el pañal, pues, unas dos veces por la noche. Pero, ni de día, o sea, ni de día que lo traigo limpiecito, este, sequí, sequecito, tampoco duerme. En el día menos duerme. O sea, en el día, si se avienta unas dos siestas de unos 20 minutos, es ganancia, ¿verdad, Cristancia? Menos, ¿no? De 15 minutos. O sea, es ganancia, de verdad se lo juro, yo no sé, Benji, tenga miedo de dormirse. No sé, no sé, amigos, denme tips, denme consejos, mándenme un mensajito por Instagram, díganme si pasaron por lo mismo, qué les ayudó. Usted, está loco. Este, envíenme un mensaje y cuéntenme, amigos, qué fue lo que les funcionó a ustedes, porque literalmente yo estoy aquí a punto de... De un colapso nervioso. Sí. Así es. Bueno. Como sea, amigos, gracias por acompañarnos, feliz día, no sé qué día sea hoy para ustedes, para nosotros es día jueves, estamos a 29... ¿Qué son? ¿Cómo se va a...? El 29 de agosto, ¿ok? Nos llegó correíto por acá, quería enseñarles lo que nos envían. Una marca muy bonita, nos envió correíto, vamos a ver qué es. Y es una cajita de GoGo Squeeze, me parece que son frutas, sí, son frutas en... Ah, miren, son frutas en bolsitas, en pouches, miren, qué lindas. Miren, nos enviaron una pelota. Oye, está súper padre para el nuevo campamento que vamos a ir, mira. Nos enviaron una pelota de fútbol. Nos enviaron para... ¿Cómo se llamaste, Cristal? ¿Cuál? ¿De los platillos voladores? Así le llamaban, pero... Ay, miren, nos enviaron un este... ¿Cómo se llaman estos? Un frijol. Dice que lo pones y lo vas a ver crecer. Mira, este es un proyecto bonito para los niños. Mira, para Abby, para que brinque, porque le encanta. Una pelota de playa. Este está padre. ¿Para qué hagan mejor? Este creo que es un kite, ¿no? Un... ¿Cómo se llama? Papalote. Un papalote, ajá. Un papalote. Oye, qué cool. Uno, have a spontaneous dance party. Son como retos, ¿no? Sí, go to the beach, picnic at the park, have a water balloon fight. Oye, son como actividades que uno puede hacer todos los días divertidas. Está bueno. Ok, también nos enviaron un par de lentes de sol. Esta ya la. ¡Oh, stickers! ¿Son stickers? ¡Oh, son tattoos! ¡Tatuajes! Stickers. Esta es una bolsa, me parece. Y una pelota de playa. Muchas actividades lindas para hacer con GoGo Squeeze. Y, obviamente, sus frutas. Esta es de Bold and Blueberry. Tiene vegetales y frutas. Este tiene... Es yogur. ¡Mmm! ¡Qué rico! Banana y plátano. Manzana. Tienen diferentes sabores. ¡Qué rico! Y esto, la verdad, no estoy segura cómo funciona. Me imagino que haces uno al día. No lo sé. Voy a ver ahorita. Pero está súper padre, miren. Son diferentes actividades que uno puede hacer. ¿Verdad? Bueno. Pues, gracias a GoGo Squeeze por esta linda cajita llena de cosas lindas y actividades para hacer con nuestros pequeños. Creo que se van a divertir muchísimo. Y vamos a poner este frijolito. Cuando vengan los niños de la escuela, lo vamos a poner en una macetita para que crezca, ¿verdad? Y, pues, sí, amigos. La verdad es que vivo una vida muy tremenda ahorita sin dormir. Esto es inaudito. Se nos acaba de vender ahorita lo que tenía aquí. El... ¿Cómo se llama? El bassinet. El Moisés. Este... Que Benji nunca usó. Lo puse a la venta. Tardó en venderse, pero ya se vendió porque... Obviamente lo di al mismo precio que yo lo compré. Y, este... Miren, tengo este como columpio, pequeño columpio. La verdad no sé. Es... Sí, es como un pequeño columpio, como un pequeño... una pequeña camita donde Benji de vez en cuando dormía cuando estaba recién nacido. Pero este lo retiraron del mercado porque hubo muchas quejas de padres y hubo muertes infantiles y la fregada. Entonces yo lo dejé de usar, lo puse en una esquina, pero me vine a enterar de que supuestamente en la tienda donde lo compraste, te devuelven tu dinero como store credit de la tienda, crédito de la tienda. ¿Qué error, mamá? Yo voy a ir a Target. Ahí lo compré yo. Y, este... Voy a ir a pedir que me reembolsen mi dinero y les voy a entregar su columpio. Porque, pues, una, nunca lo usé casi. Y, dos, es peligroso. Entonces, ellos devuelven el dinero y Fisher Price se los devuelve a ellos. Así que, si ustedes tienen el mismo columpio, devuélvanlo en la tienda y les van a devolver su dinero. Aunque sea crédito en la tienda, cosa que está súper bien porque yo voy seguido a Target. Entonces, pues, lo voy a devolver también y ya les cuento cómo me va hoy. ¿Qué quieres? ¿Yogur o Apo? Apo. Apo. Ok, this is Apo. ¿Eso es frutita? Frutita. It's like applesauce. Try it. It's so good, isn't it? Mamá? Hey, ¿estás rico? Sí. I'm a super hero. I'm your super hero. You like Mamá as a super hero? You want to go save the world? Huh? Yes. Yes? Let's go. Let's go save the world. Let's go. I'm going to go save the world. Let's go. Let's go. Babonoo. Ay, amigos, estamos ahorita obsesionados con Luis Miguel. ¿Verdad? ¿Más que ahí la está? ¿Eh? Es como airecito. Está cantando ahí de Mael. Sí, pero esa es de Luis Miguel. Estamos viendo la serie de Luis Miguel en Netflix. Súper recomendada para quienes no la han visto. A mí en lo personal me está gustando mucho. Y no sé, siento como que lo conecta uno con ese artista, ¿no? Luis Miguel siempre fue un hombre muy místico. Un hombre muy... Ha sido un hombre muy místico. Muy, ¿cómo se dice? Como que se dice muy apartado, ¿no? Apartado. Siempre ha sido un hombre muy reservado. Y creo que poder ver esta serie para quienes lo admiramos y nos gusta su música ha sido muy bonito porque dicen que son basadas en entrevistas, algunos hechos reales, alguna cosa que él ha dicho. Entonces, este... Se ve el... Se ve el ser humano, ¿no? Que hay dentro de él. Como todo, ¿no? Tenemos nuestro ser humano, nuestro ser humano. Pero se ve como que esa... Ese... El lado que nunca se vio. El lado que nunca se vio, ¿no? Ese es el lado tan vulnerable. Yo lo veo a él como un hombre muy triste. O sea, muy... Siempre se le ha notado como un hombre muy triste. Muy... Como que a pesar de haberlo tenido todo, no tuvo nada, ¿no? O sea... Y tiene todo, pero no tiene nada al mismo tiempo. Es... Él mismo lo ha dicho, que ha pagado un precio muy alto, ¿no? Por todo lo que él ha... Ha logrado en esta vida. Entonces, no sé. Yo siento que le hizo mucha falta a su madre. Y hasta la fecha yo creo que todavía le hace falta a su madre. Y... No sé, se me hace una serie muy triste. Se me hace triste, se me hace linda, se me hace... Hay muchas cosas que me gustan y cosas que me ponen triste, ¿no? Entonces, igual me recuerda mucho a... O sea, cuando comenzó la serie, esas... Las canciones que cantaba tan lindas, de cuando tenía su vocecita de niño, ver cómo le fue cambiando. Es un hombre que nació privilegiado, nació con ese gran regalo que es el talento. No solamente, o sea, el talento para cantar. Es un hombre muy... Muy, no sé, muy... No tengo ni palabras para explicarla, ¿no? Que fue hecho a imagen a semejanza de su papá. Y... Y al mismo tiempo muy él. Con un corazón sote. Este... Desde chiquito dándole chingadasos, fue como quien dice, para lograr un sueño, ¿no? Este... Véanlas si no la han visto. La verdad se las recomiendo mucho. Bueno, ahorita vamos en camino a... Comprar unas bicicletas, amigos. Hemos andado con eso de que queremos montar bicicleta por las tardes. Todos juntos, no en familia. Y ahorita más, que todavía hace calorcito. Porque una vez que llega el invierno, la veo medio difícil. La veo medio... O sea, lo veo medio difícil. Claro, todos bien abrigados y se va a poder, ¿no? Pero de todas maneras, las manos se enfrían y... La cara. La cara. Pero este... Ahorita queremos hacerlo y ver si nos hacemos una rutina de salir a pasear en bici. Por lo menos todo lo que queda de verano y todo lo que viene de otoño. El otoño dura bien, bien como hasta mediados de noviembre. Principio de diciembre. Y ya en diciembre ya empieza ahora sí a hacer frío. Todo diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Y en mayo empieza otra vez a calorar. Así que queremos prepararnos, este, queremos andar en bici. Así que a los niños les va a gustar mucho. De hecho, estamos comprando también una cosita de estas para traernos a las... A las niñas con nosotros. Díjense, la muestro. Uli, dices jalar a Oli y a Yuli. Miren. Es como tipo un traidor. Ah, además es súper bonito. Pero ahorita vamos a ir a ver las bicis primero, a ver si nos convencen. Buenísimo, estamos por acá ya, este, comprando las bicicletas. Y ya tengo mi bici. Esta es la mía, miren. Es una bici. Se parece a mí. No, está padrísima. Yo quería prestar una beach cruiser. Pero ya platicando con el señor, que es experto, me dijo de que preferiblemente que tengan cambios para las colinas. Porque cuando uno baja la colina, todo es chido. Pero ya cuando las subes, si no te alcanzas a subir con el vuelo que te des, tienes que meterle. Meterle con los pies. Y si no te alcanzas, tienes que meterle cambio para que se te ponga más dura y avance más. Y esa trae cambios. Pero está, está muy bonita, miren. Esta trae sus cambios aquí. Y acá está esta cosita para los cambios. Está súper chévere. Viene con esta cosita para sentarme uno de los niños conmigo. O a las niñas. Este, viene con su stand. Y este. Está, está muy bonita, miren. Yulicleto se va a comprar esta que está acá. ¿Cómo la ves? Sí me la voy a llevar, mami. Me gusta. Nada más la quiero, yo me la voy a hacer para... Se va a llevar a ese Yulicleto para ver qué tal ahorita, qué tal le funciona, la va a probar. Yo le decía... Acabo que no me iba a hacer tan bicicleta, o sea, tan... Yo le decía que se agarrara una con cambios. Pero dice que esta le gusta. Bueno, esta está bien para andar en la playa, ¿no? Uh-huh. Esta, por eso es el beach crucer. O sea, si es beach crucer esta. Sí, sí es beach crucer. Pero es similar, el estilo es muy similar. Y está muy bonita. Vamos a usar la pintura y todo. Y aquí puede ir una apertura. Estamos decidiendo, por lo que le compramos esta a Nathan, pero no trae freno de manos. Frena para atrás y no sé que también se vaya a sentir Nathan. Va a tener que controlarlo con los pies. Es igual, va a prender así, ¿no? A ver, píjese, a ver, ¿cómo está ahí? El chilango probó esta ahorita. Iré apenas a comprar ayer esta llave y ya la estoy estrenando. ¿Qué te gusta esta? ¿Te gusta la estilo? Está bonita. El color está súper chévere también. Traigo un hambre, me abierco, friends. No, 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 no. O ver, pedí un yegolono, un uber, ¿será? Que me puede conseguir. Precio completo. Masaje con final, feliz. Ay, qué rico. Puts. Hoy les digo este. Y de hecho, las visitas las queremos para este pequeño proyecto, ¿verdad? En el cual estamos trabajando. Sin embargo, ya las queremos comprar. Desde que se fuimos otra vez al campamento, todo el mundo traía sus bicis y yo quería una. Iba a rentar una. En realidad queríamos un al campamento, un carrito. De golf. De golf. Para estar yendo al baño. Pero pues mejor hacemos ejercicio, nos llevamos nuestras bicis y ahí nos ponemos a... El que quiere ir al baño, que se suba su bicis y que se vaya. Entonces, este... Pues, nos hizo falta una bicicleta, nada más compramos tres. Una para Olicleto, una para Benji, para Nathan y otra para mí. Pero no nos gustó ninguna para Abby. Así que le dije... Están muy grandes. Sí. Le dije, bueno, vamos a llevar este a Target, a ver si me dan el reembolso en la tienda. Y con ese reembolso, más otro poquito de nuestra bolsa, le compramos una nueva. Este... Porque ahí tienen unas, amigos, pero la pintura se detalló toda y así. No me gusta. Las voy a poner a la venta. Entonces, a... Le dije, con lo poquito que me den, vamos y le compramos una, ¿verdad? Ojalá y me acepte a Target. Y a ver si hay una raca. Y a ver si hay una raca. Para poder, este, la Tordello ahí y las colgamos. Oye, lo mejor ahí venden también el, el de este para jalarla. Y además después con calma. Es que no hace falta una como tipo trailita para jalar la bici. Para jalar a Yule. Para jalar a las niñas atrás. Ahí está la situación. Y ahora. Y es que no les hemos dicho, pero este fin de semana toca fin de semana feriado por acá. Y nos vamos a ir a acampar. Así que este, la idea es acampar y llevarnos las bicas. Para hacer actividad física. Y que los niños se diviertan. Y la verdad es que Nathan no ha aprendido, amigos. Nos vamos... ¡Ay! ¡Se caigan! ¿Qué les pasa? Nos vamos a dedicar a este fin de semana. Es que sabe, pero en la que traen las llantitas. ¡Ay! Pues si todo sabe. ¿Es donde se sabe? Sí, no. ¡No! Y yo tenía años que no me mandaba una bicicleta, pero le sé dar bonita, ¿da, papi? Me dijo algo con cambio. Me di chuchuchuchu. Me enfrié. Y la mía no es rápida. Pero es para andar tirando panas. Es para andar este... Dando el rol. Chilling. Dando el rol. Me sentí tan contenta, amigos. Me acuerdo de cuando estaba chiquilla en la bicicleta. De verdad, me gustó mucho. Pero digo yo que traigo pantalones de mezclilla. Traigo sandalias. Las bicis son para montarlas con tenis. Unos leggings. O pantalones deportivos que sean como más flexibles. Una blusa cómoda. El cabello bien agarradito. Así, ¿verdad? Para andar cómodo y todo. De preferencia. Porque yo lo tomo como actividad física, ¿no? Como ejercicio. En fin. Así que este fin de semana nos vamos a acampar. Nos llevamos la traiga. Miren, amigos. ¿Dónde se va la traiga, Alme? No hemos encontrado el lugar. Yo voy a encontrar el lugar. Ok. Yo voy a encontrar el lugar. Aunque sea dos horas de aquí. Está bien. Pero que tengan los cucas. Todo. Luz. Todo. Yo soy amigos que dijeron. Nada que la traiga y la que qué es eso. Que por qué compran eso. Amigos. Es nuestra decisión. Es nuestra. Nos encantó. Nos enamoramos de ella. ¿Cómo de cara? Que estaba muy como muy viejita. Que eso. Amigos. Desde el 2000. Es que ellos quieren que yo me compre un bus. Pues prácticamente. Un RV. Vamos a decir que cada quien se compre lo que pueda. Sí. Yo me lo compraría. O sea. Mañana. ¿Verdad? Pero o sea. Yo no me voy. Vamos a hacer la cooperación. A gastar todos los ahorros de toda mi vida para comprarme un bus de esos. Aparte de que estoy endeudada con otras cosas y no me voy a endeudar ahorita por un bus. No puedo. No puedo. No quiero. Quiero pagar mis otras deudas. Quiero ahorrar dinero para la casa que queremos comprar. Ustedes ya lo saben. Ya lo saben. No se sorprendan que un día a esto le demos la sorpresa. Pero todo aquí con los chilangos es sorpresa. ¿Ok? Tenemos deudas en unas cosas. Y tenemos otras cosas que compramos al contado. Como por ejemplo esa trailer. Nuestra casa. Cosas así que no debemos. Y los carros debemos esta en la que andamos. Y debemos la blanca que acabamos de comprar. Entonces. Pues amigos. Unas cosas se las paga uno poco a poco. Y otras cosas las paga uno de contado. Como uno vaya podiendo. Y pues ahorita no. Esos camiones que ustedes dicen para acampar son muy muy caros. Entonces. De contado no creo que vaya a ser la cosa. Y de pago pues no creo porque no queremos tener otro pago. Y aparte de que esa que compramos. No lo dices porque aparte son caros, caros. Carísimos. Pero. Estamos súper contentos en la que compramos amigos. Miren yo estoy muy feliz porque dormimos tan a gusto de mi chiquillo y yo. Sí, pero es para el que me quede. Él se desplaza. Playa. Pero. O sea la vamos a ir. Vamos a ir actualizando. Vamos a ir actualizando. Primeramente Dios para el otro año. Se va a vender esa. Se lo va a pagar hace poquito. Ajá. Y vamos a traer una más chida. Y es que la cosa es. Que este. No hemos tenido tiempo. Y como no la tenemos parqueada ahí en la casa cerca. No le puedo hacer nada a Ulises. Pero ya hablando bien con el manager. Vamos a pagar un estacionamiento acá. Y ya la va a tener el cerca para ir a hacer sus arreglitos. Cuoco a poco. ¿Cosas serían cosméticas y cosas que tú quieras? Esta es perfecta. No ocupa nada. Pero. Pues para actualizarle el color o algo así. Pues venimos por acá a Target. A ver si nos devuelven el dinero de este columpio. Que está. Está retirado del mercado. Es aquí, sí, ¿verdad? Y ustedes saben que lo compré nuevecito de caja. Lo compré aquí. Para mi gordito. Pero pues casi ni le gustó. Y aparte de que me da. Me da miedo. No sabes que me dicen aquí en Target. Porque. Dijeron que donde lo habías comprado. Tú lo podías ir a devolver. Entonces. No tiene que haber peros aquí amigos. Pero ustedes van a saber. Ustedes se van a dar cuenta. Porque. La verdad. Sería injusto. ¿Verdad? Y tampoco lo voy a vender yo. Para que le pase a algún niño. ¿No? Porque los he visto a la venta. Y digo yo. Me deslindo de esta responsabilidad. Está muy cañón. Bueno amigos. Pues ya. Resuelve. Estoy super happy. Miren. Cuando vienes a Target. Y te regresan el producto. No te dan una tarjeta de regalo. Te dan una tarjeta negra. De cartón. No. O no es de cartón. Y dice. Dice. Merchandise return. Que significa. Que regresaste en la mercancía. Y miren. No les miento. Me regresaron. 67. 67. 80. Ahí está. ¿No tienes eso? Tenía tiempo que quería venir a hacer esto. ¿Te acuerdas? Ahí está. Aquí unta mi dedo. Ahí está. Está 67 dólares. Y la vamos a usar para comprarle la bicicletita. Dinero que da vuelta nomás. Sí. Porque pues. Para gastarlo todo en la bolsa. Está cañón. Ay Dios. Haciendería peluche. Bueno pues. Llegamos. Híjole. Están medias caritas. Está chingona. Para Abby o para ti? Para Abby. Es que está bajita. Sí está. Está del mismo 6 que la tuya. No. Está más bajita. Oh sí. ¿Verdad? Sí. La mía me llega como por aquí. Allí tienen otra rosita. Un poquito más chiquita. ¿Esta? O esta. Es la misma. Esta chila. No. Es la misma. Nada más que le cambiaron la canasta. La otra la traen. Ay se va a enloquecer a Abby. Me va a encantar. Esta amor. Es de 24. Mira. Sí. Digo que era. Esta es de 24. ¿La mía es de 24? Es la misma. Nada más que tengo que la canasta. Esta la trae aquí. Y la otra la trae colgando. Pero veo como más larga así, ¿no? Yo la veo igual. Pero. Y trae su parrillita y todo. Ay. Vamos a ver si venden aquí las estas, mami. ¿Las qué? Las jaladeras. ¿Las? ¿Cómo se mami? No, las trailers. Las trae. Miren. Vamos a tener que comprar la pompa del aire porque. La pompa. Andarla sin aire, las bicicletas. ¿Cómo dice la canción? ¿Cómo dice la canción, mami? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Pues ya con el crédito que nos dieron, ya nos ahorramos un dinerito. No es mucho. No es que se te viena frenada, miren. A ver. Es que está nueva. Aparte tiene. Tiene esas cosas que hay que quitarle, ¿no? Y trae esas cosas. No, no, es por esto. Si va el pedal. Está bien para Abigail, está perfecto. Me apretó que crezca Abigail. Se me pasa, don Mipi. Ay, sí. Híjole la raca. Nos pasa, ¿verdad? Abigail va a enloquecer con esa bicicleta. Está preciosa. A ver, si le gusta. Uh. Verás, si no. Hasta se me antojó. Vi una y se me antojó otra para el viejo. Ay, no. Que yo soy una madre muy... Muy de mal. Muy extra. Ay. Le vamos a dar la sorpresa a Abby. Ahorita que lleguemos. Así, mami, mira. Ven para que veas. Ella ni se la imagina. Le dijimos, te vamos a agarrar una. Pero no tiene ni idea. Esta es que está preciosa. Si yo hubiera tenido una bicicleta así. Porque yo amaba andar en bicicleta. Mi papá me compró una. Uy, ya me moría yo. De la emoción. Y esta está divina. Es que está bien femenina. Bien linda. Bien niña. Ay, no sé cómo. Chula, chula. Preciosa. Está bien. ¿De verdad que sí? Y trae su parrillita también atrás. Puede meter cosas enfrente. Y cargar algo atrás también. Así que le vamos a comprar un mega moño. Para ponérselo encima. Aquí debe de haber. ¿Están estos? No, pues este no. Este se debe de coger. ¿No? Aquí, ¿verdad? Aquí. Ahí. Ahí. Ahí hay otros. No hay más grandes. Son como camas. Yo quería uno súper grande. No hay. No puede ser extra. Hoy definitivamente es mi día de suerte. My beautiful friends. No vine aquí yo en plan de cuponera. Se los juro. Pero terminé cuponiendo porque ya viene en mi sangre. Mira, aquí está la bicicleta de Abby. Y costaba. Aquí les voy a enseñar, ¿ok? Costaba 160 dólares precio regular. Pero, tienen una oferta ahorita de que en toys, en juguetes, y las bicicletas son consideradas juguetes. Cuando compras más de 50 dólares, te regresan 10 en tarjeta. Aquí está. Te regresan 10 en tarjeta de regalo. Entonces, yo compré. ¿Cuánto? Pues eso también es parte del juguete, ¿no? No. No, 159, 160, ¿ok? Yo compré 160 más taxes. Así que por cada 10 dólares me regresaron 10. No, por cada 50 me regresaron 10. Pero como compré 160, me regresaron 25. Porque son 50, 50 y 50. No, no se equivocó. Eran 30. ¿Tran 15? No eran 10. Eran 10 por cada 50. Me di 25 nada más. No, 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 no. ¿Cuál, cuál, cuál? Sí. Como quieran. Miren, yo devolví el columpio. Me dieron 70 dólares casi. 67. Más, tenía una tarjeta de regalo de 30 dólares de una cuponía que había hecho hace como dos meses. Ya tenía ahí 90, 90, casi 100 dólares. Entonces, fueron 100, fueron 200 dólares por toda la pompa para inflar las llantas porque es una pompa buena. Este, y por los, en vez de 200 dólares, pagué ahí el moño. Pagué 100, todo. O sea, independientemente de cualquier cosa, la bici me salió en 100, póngalo así. Pero me ahorré 100 dólares, amigos. Por Dios. Es cuestión, de verdad, de tener una idea a uno de que uno quiera ahorrar y cómo hacerle, ¿no? Este, si no me doy cuenta del cupón. Sí, la cajera fue bien buena onda. Si no me doy cuenta del cupón, este, no me ahorro ese dinero. Oh, espérense, 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 estoy olvidando el cupón. Entonces, me gasté 100 dólares, amigos, de mi bolsa. Y ellos me devolvieron. Hay que meter la llanta así. Me devolvieron 25. Entonces, en realidad, me gasté 75 dólares por la bicicleta de avi. Porque esos 20, 25 dólares los voy a volver a usar, obviamente, aquí en la tienda, ¿no? Creo que me fue bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue bien, no, amor? ¿75 la bici? ¡Mi chula! Porque si hubiera comprado la pura bici sin cupones ni nada, ni tarjeta, me hubiera salido en 180 fácilmente. La pura bicicleta. Sin tarjeta de regreso ni nada. Me va resiendo a la... ¡Oh, Dios mío! Amigos, ¡Oh, Dios mío! Ya, amigos, no llegamos, pero... Pero, se me hace que a veces está sumando aquí en la ventana. No quiero que se asume, no quiero que la vea. Ahí está, ahora sí. Pero hay que, hay que pararla así. No, mira, gárame aquí. No, mira, lo voy a echar poquito más aire. Tiene que ir a ver la cara a virocas. Oye, el moño, ¿dónde está? Oye, estamos buscando todavía nuestra trailita. Estoy buscando la trailita aquí negociando con una persona, amigos. Porque queremos poner ahí a las niñas. Miren, es eso. Se me hace que se ve súper buena. No son ni nada baratas. Bueno, voy a ponerle el moño. Toma, ahí pónse donde tú quieras que se ve más bonito. Me la siento. ¡Ay, qué chuli! ¡Ay, está preciosa, amigos! ¿A poco no? Ok. Aquí vamos. Cierra tus ojos. Ok. ¿Solo yo? Sí, todos pueden venir. Ay, mira, todos creen que es para ellos. Ven, Abby. Close your eyes. ¡Ay, qué guapa anda mi niña! ¡Qué moño chueco! Espérame aquí, ¿no los abras todavía? Shhh. Ok, chicos. Chilango. Mira, Isla está así con nosotros. ¡Una! ¡Dos! ¡Más, más, más! Camina pa' acá, pa' cámina pa' acá. Camina pa' acá. ¡Más! ¡Más, más! Derecho, derecho, derecho. ¡Open de! ¡No te despedía! está bien bonita te gusta es para atrás pero esperate ponte unos tenis ay avirongas mira que bonita te ves está bonita ya te agarramos una ve tráesela papi estoy listo ¿estás listo? ¿estás listo? ¿qué piensas? es genial ¿es genial? ¿crees que una bicicleta así? ¿cómo la vas a manejar? no puedes estar ahí en la parrillita ¿qué te parece Cristos? es genial no hombre y el precio en el que la compré te voy a contar ahorita lo que es no hombre no hombre si puede si llantas ¿avi? si no 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 ¿Verdes? Abby, ten cuidado. Esa frena para atrás, ¿eh? ¿Sí? Yuli, vente, vente. Sí, ahorita. A ver, Abby, déjame tomarte una foto, mi amor. Estás perfecta para tomarte una foto ahorita. Vente, Yuli, Yuli. No pongas duras tus manos. Es que estás jalando el volante hacia un solo lado. Tú puedes hacerlo, Abby. Tú puedes hacerlo. Ahí lleva cola. Llevas cola. Eso, Abby, eso, Abby, eso, eso, eso. Muy bien, Abby. ¡Woo! You can do it. Papi, you might want to see my present. ¿Sí? Sí. Ahí va, ahí va, papi, mira. ¿Qué tal, Nathan? ¿Cómo va? Bye, baby. Sí, Cindy. Ok, Daddy, let me see if I can do it on my own, but Daddy, I need a help. Papi, él quiere, déjalo, enséñalo. Wait, Daddy, but I need a help. Mira. A ver si lo que se está bueno. Eso. ¿Te gusta? Buen trabajo. Oh, my God, you're so brave. Ya se dan vueltos. Ya que tú le he enseñado, ¿no? Tú le enseñaste. Anda, eso te falta frenar. ¿Y acá está? No. ¿Esta es la bomba? No, Johnny, let me go now. No, 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 no. A ver, hijo, vángate. Please, grabé. Oh, okay. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Estoy con mi titi. Estoy con mi titi. Estoy con mi titi. ¿Te gusta, baby? Yeah. Pero yo, Sara, te voy a sacar tu boca de bicicleta. Eso va a la basura Parquea tu bicicleta Parqueala Eso, baja con el pie Eso, mi amor Levantas tu basurita Levantas tu manual que dejaste aquí Y todo a su lugar Levantas tu manual que dejaste aquí Levantas tu manual que dejaste aquí